No creo en la mala suerte, sin embargo sí, como bien lo mencionas, creo que todos hemos visto que de repente por ahí pasan cosas que nos afectan en cuanto al resultado, a pesar de que el equipo por momentos juega bien. No creo que hablar de la suerte es como quitarnos responsabilidad y lo que te puedo decir es que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando, mientras en el club yo cuente con el respaldo y con la confianza de mis jefes y también cuente con la credibilidad de las jugadoras en mi trabajo y el respaldo de mi cuerpo técnico. No tengo otra cosa más que creer en lo que estoy haciendo, creer en que se va a dar el resultado, no sé cuándo, es un proceso que nos está costando mucho, pero tenemos que seguir adelante. Me gustó que por ciertos momentos hubo orden, me gustaron los dos goles, fueron golazos, no me gusta que tenemos muchas desatenciones, hay muchas desconcentraciones, que esas desconcentraciones provocan los goles, la marca en ataque, ciertas cuestiones técnicas que tenemos que seguir mejorando, de comunicación, sobre todo en la línea defensiva, trabajando y confiando en lo que se está haciendo, exigiéndonos también. Hay jugadoras a las que se les tiene que exigir más, hay jugadoras que están más comprometidas que otras, como en todos lados, pero a final de cuentas el trabajo que tenemos que hacer nosotros es tratar de llevarlas a todas, a un mismo punto de responsabilidad, de compromiso, no solamente en la cancha, en el día a día, sino incluso fuera de los entrenamientos, ese entrenamiento invisible que a veces no mencionamos y que es tan importante también. Y bueno, seguir, seguir confiando en lo que estamos haciendo y también nosotros estar con esa cara en alto, a pesar de las circunstancias, porque repito, el equipo por momentos juega bien, por momentos hace bien las cosas, tiene orden, genera opciones de gol, estaban pasando más rato las estadísticas de este partido, tuvimos más posesión, tuvimos más llegadas, más tiros a la portería y aún así no pudimos sacar el resultado. Entonces, sí es un poco frustrante, pero al mismo tiempo tenemos que buscar las cosas positivas y de ahí agarrarnos, de ahí agarrarnos para tratar de que lo que resta del torneo también no se convierta en algo que estemos sufriendo cada jornada, porque sí es difícil, sí es difícil el aspecto anímico, el aspecto emocional, pero como lo mencioné antes, no hay de otra más que seguir trabajando, seguir insistiendo y cerrarlo lo más dignamente posible el torneo. No, no.